La tranquilidad de los docentes y el personal de poder tranquilizar a los chicos y nosotras mismas en una situación de estas que son bastante tensas. Fue una situación tensa ver salir las llamas adentro del salón de acto, evacuamos enseguida el edificio, obviamente primero llamamos a los bomberos y bueno, se está intentando apagar el fuego, el incendio empezó supuestamente en el salón de acto, no se sabe la causa, pero lo rescatable es que los chicos están bien, están todos afuera de la escuela esperando que los vengan a buscar porque en el edificio no se puede volver a ingresar, así que llevar tranquilidad a los papás y que los chicos están bien, eso es lo más importante, más allá de los daños materiales. También nos interesa saber cuáles son los motivos de este incendio porque la escuela hace mucho bien reclamando reparaciones, sobre todo eléctricas y toda esta cuestión. La verdad que nos deja medio fuera de foco y la verdad bastante mal anímicamente por todo lo que venimos hace un tiempo peleando. ¿Ustedes piensan que se trataría de un cortocircuito? ¿Han evaluado esto? ¿Han podido dialogar con los bomberos zapadores? Los bomberos nos dicen que ellos ahora ni bien se sofoca el incendio, van a hacer pericias y ahí se va a evaluar cuál fue el motivo del incendio, cuál fue la causa, si fue intencional o si fue un desperfecto eléctrico. No creemos que fuera ninguna intención de los chicos porque los chicos estaban en el recreo, pero bueno, igual hay que esperar las pericias y ver qué es lo que pasó. La tercera vez que la docente me dice, se está incendiando la escuela, pensé lo primero, un tacho de basura, una cosa así, una travesura de algún chico. ¿Los alumnos a qué hora ingresan al aula? Al aula tipo 1 y cuarto, 1 y 20. Estábamos entrando al aula después del primer recreo, 2 y media terminó el primer recreo y estaban entrando. ¿Y esto le generó tensión? Porque vemos que hasta ubicaron los alumnos en un lugar para que no vean el incendio, para que estén tranquilos. Nosotros tuvimos un simulacro de incendio hace unos años atrás y fuimos todos a la plaza que está enfrente, atrás de casa de gobierno. Así que lo primero que dije, porque justo la directora no estaba, el primero que dije es eso, vamos a esa plaza. Y si creen que son muchos, vayan un poco a la plaza Primero de Mayo. Después cuando miré, los vi a todos formaditos en frente, estaban en la vereda de enfrente mirando para acá. También quisimos actuar rápido en el tema de evacuación por el peligro de derrumbe de las paredes del edificio, porque hay una pared del lado del salón que está en peligro de derrumbe, o sea que por ahí se nos dio por pensar que también el fuego podía ocasionar algún otro tipo de accidente al hacer presión contra las paredes. Todavía pedí protección para los bomberos también que no estuvieran debajo de las paredes por cualquier eventualidad, porque era muy fuerte el fuego. Porque en la cocina se estaba derrumbando el techo, empezaba a caerse el techo. Y los vidrios empezaron a explotar. Tenemos que tener en cuenta que debajo del salón está la biblioteca, donde, o sea, si el fuego llega a ir hacia abajo, también tomaría fuego, esperemos que no, que todo se vaya por arriba, y que la biblioteca no llegue a prenderse fuego. ¿Vino a buscar los chicos? Sí, vine a buscar los chicos porque me llamaron de la escuela, porque se había incendiado. ¿Se incendió el salón de actos? ¿Está en conocimiento? No, no tengo conocimiento, vine a retirarlo nada más. Pero tranquilo porque están todos bien. Sí, están todos bien, gracias a Dios. ¿Vienen sus chicos al jardín? Sí, vienen al jardín, y después tengo a Fernando también que va a la escuela, y otros chicos que llevo al barrio también. Preocupado, me imagino, ¿no? Cuando le dijeron. Algo preocupado, sí, sí. Se hizo largo el camino. Se hizo un poco largo, sí, porque cortaron las calles.